Contigo en la distancia estoy Hoy el canal 22 se honra en presentar en su popular sección de El Tulipán de la Virgen de Fátima El libro de Madre, he cometido un crimen escrito por Armando Puentes en colaboración con El Tontito Ay mi amor, me asustaste, cómo estás mi vida Mira, estoy leyendo este libro Cómo vivir relajada en tiempos del coronavirus Madre, debo decirte algo Sí mi amor, yo lo sé, pero mira, ahorita relájate, vamos a respirar, no No, no, madre, esto no puede esperar ¿Qué pasa, Ramiro Alfonso? Me pones muy nerviosa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me tienes que decir? Ha pasado una cosa terrible que nunca me voy a perder Ay por Dios, se me pusiste muy nerviosa, ¿qué es lo que pasa? Dime qué es lo que pasa, madre, madre, estás leyendo tu libro de cómo vivir relajada Sí, Ramiro José Nicolás, pero hoy en el capítulo 3 y son 12 No estoy muy nerviosa, dime qué es lo que pasa Madre, yo, tú, yo tire el agua de Jamaica No, 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 no Madre, es lo peor que te puedo decir en esta cuarentena, perdóname, por favor, perdóname Mi vida, mi amor, yo te perdono, mi amor, yo te amo, mi hijo alojado, yo te perdono, pero tener tu padre, tú sabes que es su sabor favorito ¿Qué hacemos? Tenemos que ocultarlo a como dé lugar y además ahí viene, no digas nada, no digas nada, tonto muy tranquilo Hola, familia, voy a la cocina, ¿te gusta algo? No, a la cocina no ¿Por qué? ¿Qué estás llamando? Nada, no estamos llamando nada, ¿por qué? Estoy aquí peinando a tu hijo, mía, no pasa nada No, llames al pan ¡No! Ramiro José Nicolás, déjalo en paz ¿Por qué? Madre, madre, se lo leí No, madre, madre Madre, no Madre, te tire el agua, déjame Hijo, tengo que decirte que te tendrás que ir de la casa ¡No! Ramiro Alfonso, no le puedes hacer eso, estamos en plena cuarentena Madre, pero si es mi deber No Me debo ir No, hijo, no Me llevaré No, hijo, no Mi tapabocas Mi hijo Mi gelesito Y mi portero de baño Y también tu desinfectante ¡Qué cruel eres, Ramón Alfonso Arnulfo Javier! A mí me duele más que a ti, pero respídate, hijo Señora, el niño tiró el agua de Jamaica, quiere que haga más ¡Oh, no, sí! ¡Oh, no, sí! ¡Que vos meigas, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, gracias! ¡Qué salvaje! ¡Ay, Dios mío, gracias! ¡Oh, todo poderoso! ¡Ay, nos has mandado a su salida distancia para que nos... Gobierno de México ¡Ay, Dios mío, gracias! Gracias.